La pareja presidencial entregó un donativo por 10 millones de lempiras para la construcción de Villa de los Niños, un proyecto que albergará a unos 800 menores de escasos recursos económicos de los 18 departamentos del país. Yo estuve hace poco en Corea y fui hace muchos años a Corea precisamente a ver, a investigar, a conocer los alcances del sistema educativo de Corea. También como en esa cultura hay un respeto extraordinario por el otro ser humano, por el prójimo. Y de igual manera estamos tratando de traer una serie de voluntarios porque vamos a masificar el taekwondo aquí en Honduras. Estamos construyendo parques, estamos recuperando espacios para que la juventud, para que la familia, para que los vecinos vayan, disfruten, caminen, corran, hagan ejercicio, pero también tengamos esas disciplinas deportivas que forman el carácter, que afianzan valores. Las hermanas de María impulsan este proyecto y actualmente ya funciona Villa de las Niñas, que tiene a más de 600 menores que han educado e inculcado valores espirituales y artísticos. Todo esto ha sido posible por todas aquellas personas de noble corazón y que saben dar manos llenas. Especialmente agradecemos infinitamente la ayuda que se nos brindan las autoridades del gobierno para iniciar nuestro programa de calidad Villa de los Niños. Estos niños necesitarán una formación de calidad que nos hará capaces de ser autosuficientes y listos para integrarse a una sociedad productiva. El mandatario, después de participar en este evento, reiteró su mensaje a la banca. Quiero aprovechar para mandarle nuevamente mi mensaje a la Banca Privada Nacional. Me he estado reuniendo con pequeños y medianos productores del campo, toda la parte productiva del país. Sigo esta semana y la próxima. Definitivamente es el momento que la banca flexibilice más el acceso a los créditos, a más largo plazo, a más bajas tasas de interés. Las condiciones están, hay una liquidez importante. Eso le va a ayudar mucho a todo Honduras. Le va a ayudar mucho más en términos de ganancias a la banca. También viajó a Santa Bárbara para impulsar sus proyectos sociales.